CREDITS GUYS, EN PACHALABET, GOOD AFTER, MY FRIEND, GOOD PRIVIETS Por eso el puente está hasta las huevas Y si es verdad, todos los puentes han todo hecho mierda Por eso el puente que hizo Castañeda Le mando un saludo a la de eso Luego nos comenta William El cual nos dice la caga de los albañiles Que diseñaron Black Mesa Especialmente en el cerro, y si es verdad Está todo hecho mierda, se cae Están las piecitas Un pedazo de puente, como se puede subir así a Black Mesa No se puede Y también nos comenta que el en Half-Life original Tenía un truco, el cual mataba Los tanques a palancazo, yo hacía más o menos Bueno, no, no era lo mismo Yo le he ponido como 5 bombas Parecía 5 Papa Reina encima del tanque Y pah, mierda, volaba todo Ese truco me gustaba mucho Y tercero, nos comenta Si podemos matar un militar a palancazo Y si, más bien, quiero ver Si se despedazó o no, así que bueno Lo intentaremos, hoy día justamente Bueno, mañana, así que te mando Un saludo a William y también a Adrián Valareso Muchísimas gracias por comentar Y ahora sí, gente Seguimos con el gameplay Me encanta, de verdad Me gusta grabar, hablar como cojudo Está... ¡Ay, carajo! Toma, matalo Franco Tirador de mierda Pero en fin, vamos a... ¡Ey, ey! ¿Qué pasó? ¡La madre! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! Yo pensaba... Gente, disculpen, yo... Si me hago un poquito el huevón Yo pensaba que estaban matando al policía Es que aquí hay un policía que está arriba, si no me equivoco Que nos da más armas Creo que era aquí, ¿no? Sí, es aquí justamente Aquí, 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 aquí Eh, como es el remake, me estoy hueviendo un montón Creo que... Ah, ese es el policía, pues, ¿no? ¡Ay! Con... A tu madre, me asusté, pelado de mierda ¡Jackson! ¿Se conocen? ¡Dame mi escopeta, Causa! ¡Ey! ¡Gracias! A ver, Causita, déjanos pasar Y gente, aquí tenemos El Banco de la Nación ¡Qué rico! ¡Miren! Eh, no mal, ¿eh? ¡No mal! ¡No mal! ¡Ey! ¡Gracias! Eh, agarren armas, chicos Yo de verdad... Bueno, yo tengo todo prácticamente Voy a agarrar... Voy a pasar nada más así de pasadita ¡Lanzacohetes! ¡Qué rico! ¡La vida! ¡Balas! ¡Deser Eagle! ¡Y aquí! ¡Más vida! Eh... ¡Uh! Más... Más chaleco ¿Clar? ¿Clar? Pero ahora sí, gente Vamos a continuar Vamos... A avanzar Como siempre Y... Un poco... El juego se está volviendo... ¡No aburrido! ¡No aburrido no está! Está... Todo lo contrario está muy entretenido Sólo que... Siento que ya se va a acabar... ¡Ay! Y no es así, de verdad Todo lo contrario Recién estamos... Llegando... Ni a la mitad del juego Quédame... Eh... Zen es un pincho, de verdad Es un huevo ¡Oh! ¡Pues de perra! ¡No, no, no, no! Ya... Carajo... No vale, eh... ¿Cómo se van a meter dos dentro? Con escopete encima Oye, esto... Ah, mierda, mi ojo ¿Qué dice? Half-Life 2.exe dejó de funcionar Fuera mierda Y Half-Life 2 nunca dejó de funcionar Bueno, sí Se creció varias veces, gente ¡Ay! Me había bogeado Y aquí que hay nada, ¿no? Más arriba Más arriba Se culearon un tono Ah... Ya, ahora sí, gente ¡Estamos listos! Llegamos a la pa... ¿Qué hacen? Tan que se culean al cadáver Uy, no hagamos... Voy a ver qué están haciendo Yo... ¿Qué tal que le roban al cadáver? Todo el pobre ganzón del callao ¡Uy! No... ¿Aquí? ¿Qué por...? ¡Ah! Ya me acordé Aquí salían... ¡Ay! Aquí salían Alien Grunts Pero no me atacan los... Los Boardingowns Más bien, no había Boardingowns O sí ¡Me tocó jugo de Rien! Ya está, llegaron Llegaron todos Así empieza la masacre ¡Uy! ¿Qué jugo que tiene? Mierda Malazo encima Ni una bala encima que sigue Vamos a destruir el... El... El avión Se llama... Uy... Está vivo, está vivo Se llama opresor el avión, chicos Eh... Para matarlos es fácil Hay que darle en cada alita Y bueno, ya lo vieron ¡Ay! ¡Ay! Este cojota... Guarda Este cojota loco Está loco ¡Es el loco! ¡Qué hit! ¡Muere! ¡Mierda! Ustedes también ¡Pum! ¡Op! ¡Revoach! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Salí volando! ¡Muere, negro! ¡Mierda! Este zambo loco ¿Cómo se le huele el sombrero y no los lentes? Está loco este cojudo Aquí hay un Alien Grunt más, creo Creo En el juego original sí salía Aquí sería una pena que no salga Ah, bueno No salió, pero Aquí lo han tepeado Buena Aquí se abre, ¿no? O era aquí Ah, era aquí ¿No? ¿Dónde era? Ah, bueno No, vamos a instalar a la policía Este negro se metió dos dildos por el culo, creo Por eso está durísimo Uy, agarra ¿Lo meto? Ah, no, se la meto acá Ahí está cargado ¡Ay! Hijo de... La madre me la comí entera, gente, eh Vamos, vamos, recarga, recarga ¡Ay! ¡Uy! Más bala, más bala ¿Murió? Ay, menos mal Yo, esta parte, gente Sí es muy creativa Para el... Para el equipo que... De... Crovar Collective Agregar un tanque así de la nada Eh, de verdad Hasta... Yo no recordaba esta parte que era así Yo he jugado hasta Zen, nada más Y... No recordaba esto Creo que lo han puesto en una actualización reciente Eh, ahora sí, chicos, disculpen el corte Es que como está cargando, no quiero que... Que ponga así Y creo que aquí van a salir... Alguien... Eh... Bordigón como mierda Esta parte me gustaba A mí el chiquito, les cuento en Half-Life 1 Me gustaba hacerlos mierda Así como lo estamos haciendo ahorita Hacíamos... Mira, mollejita, que rico Mollejita de Bordigón ¿Qué es más? Yo no sé, yo por... Yo por si acaso agarro la arma No voy a hacer que salgan de verdad Creo que ya no Ah, no, están intentando abrir la puerta O me equivoco Ah, no, se están haciendo mierda los militares Concha a su madre Uy, 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 uy Aguanta, aguanta tu carro Aguanta tu carro, causa Toma, cojudo Listo ¡Uy! ¿Quién me tiró un bazucón? Ah, y acá había un militar clavado ¿Estará? ¿En el juego? ¿En el juego estaba? O sea, en Black Highlight 1 ¿Aquí está? No me jodas que quitaron ese de... ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está! ¿Se caerá? Nada, está aquí esto En mi causa ¡Está durísimo! ¡Ah, sí, chicos! Y bueno, antes que... ¿Les gustaría que grabe Metal Slug? No sé si lo han jugado Yo sí lo he jugado Todos los Metal Slug O como se diga Metaluk Yo le digo Metaluk Hay que decirle Metaluk Podemos jugar todos los Metaluk Y... ¡Ala! Invasión zombie, eh Estamos aquí en Resident Evil Half-Life ¡Se mueren todos! ¡Foto! Bueno, no todos Pero la mayoría sí A ver... Una... ¡Ay! Dos... Tres... Ya está Todo listo Todo limpio Todo correcto ¡Uy! Ah, ya me acordé de esta parte Claro, aquí se me echaban los... Bueno, como siempre se pelean los militares Los... Fordy Guns Ah, bueno... El... La gente, pues, ¿no? De... De... Sem Toma, mierda ¿Murió? Toma, cojudo Uy, ¿por qué no se hicieron la bronca? Que se hicieron causas Ah, vamos a saltar por aquí Y por aquí Y por aquí ¡Ay! El crimen está gordo, ¿eh? Está... Está... Está chanchito ¿Pero qué ha comido? El traje, no más que le besa Y el culo, porque me coge botón Solo por el traje, ¿eh? A ver, ¿dónde vamos? Por aquí, ¿no? No, para... Ah, por acá Gente, corto Eh, chicos, estoy viendo algo raro aquí Ah, por aquí es... Ah, no, acá ya... Bueno, aquí ya van a saber que van a salir, pues Van a salir Snarks ¡Ay! Salen como mierda, ¿eh? Acá se ha metido un soldado Se ha metido un pajazo Y... Y así ha quedado Por eso no se metan pajazos Uno... A la mierda, qué asco A mí no me gusta esta huevado cuando aparecen en nidos Ala, ala, au ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! Tenía nueve balas ¡Muere! ¿Ya está? Creo que sí Se cargó Y tenemos nueva arma Bueno, no, ya la hemos tenido desde el episodio ¡Qué asco! No me gusta Uh, tenemos las Snarks ¿Cómo estás, Snark? Uy, escuchen Qué guay Aquí, ¿quién ha perdido su manito? Uy... Estoy listo Chicos, ¿ya saben qué va a pasar aquí? No... Uy, perdón ¡Ay! Te cagaste Llegó Grupo Eterna ¡Ah! ¡Ay, chucha! Igual atraviesan las balas ¡No! Uy, qué malo Menos mal no me cayó ¿No? No me digas que se mataron entre ellos ¡Ay! Bueno, más o menos Falta un cojudo más Le doy igual, ¿eh? Listo Toma, mierda Toda la pepa Vamos a robar esto Y yo creo que voy a cortar ¿Cuántos minutos vamos? Vamos, 13 igual, ¿eh? Hoy voy a cortar algunas partes, no se preocupen Vamos a cortar cuando lleguemos a la... ¡Ay! Cuando se estén me echando otra vez los Zenianos y los humanos ¿No? Ahí vamos a cortar gente Para dejar este gameplay Porque de verdad estoy un poco cansado No del juego, obvio Como me he ido Al cementerio Va a ser más lejos con un chasumare ¿Qué? ¡Pajero! ¡Pajero! Dijeron Puta madre No, 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 no Un chasumare Puta madre ¡No! Uy, no, no, no No puedo explotar todo ¡La madre! ¿Quién grita? ¡Está peor que yo! ¿Está que el juego? ¿Está que ese... ¿Está que ese guerrero? ¿Está que ese excita? ¡Oh, la mierda! Gente, no entiendo nada Mi gráfica se va... Va a reventar, ¿eh? Esta hueva que hay en la pantalla Toma concha tu madre ¡Uy! No, salte, salte ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Ojudo! ¡Oh, no! ¡Me voy! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡No sé, no sé, no sé! ¿Quién será los alien grunts? ¡Chao, chao, chao! ¡Me voy, me voy! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No te bugues! ¡Ay, carajo! ¿Cómo se fugió la puerta? ¡Sal, mierda! Agarre todo ¡Me voy! ¡Chao! ¡No quiero saber nada de los grunts! ¡Qué correlón de mierda! Pero ese sí, gente, de verdad ¡No! ¿Aquí no es? ¡No! ¡Acá! ¡Ay! ¡Ya! ¡Abre! ¡Cuncho a tu madre! ¡Cierra! ¡Ay, Dios! ¡Qué alivio! ¡No jodas! ¿Qué? ¿Más problemas? ¡Ay, yo voy a reventar esta huevada! ¿Qué? ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡Este es la guerra de los mundos! ¡Hala! ¡No! ¡Gente! ¡Este escapismo es pura acción! ¡Se está yendo a la mierda todo! ¡No! ¡No seas pendejo! ¿Cómo? ¡Mi PC va a reventar también! ¡Este es la guerra de los mundos! ¡Mira! ¡Han sacado su tanquecito chiquito! ¡Ah! ¡Miren! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Ya se cagó! ¡Uy! ¡Este huevón está que baila perreo! ¡Lo revientan! ¡Ni cagando! ¡Si es un blindado! ¡El otro ataque pajea el tanque creo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacen los dos? Lo dejamos hasta aquí Mañana continuamos con el capítulo número 14 O 13, disculpen gente Ando un poco volado del tiempo Pero bueno chicos, de verdad, muchísimas gracias Por ver hasta el capítulo de hoy día Y les mando un saludo a todos De verdad, muchísimas gracias por ver hasta esta parte Y nos vemos mañana Con el siguiente capítulo de Half-Life Black Mesa, adiós